Música Nosotros estamos buscándonos por tierra, por mar, por aire, donde quiera que se encuentren, vamos a capturar porque ya tenemos identificados a algunos de estos paramilitares que ya entraron a suelo venezolano. ¿A qué venían? ¿Cuáles eran los planes? Asesinatos selectivos de líderes sociales y políticos de la Revolución Bolivariana, tenían incluso un listado de cuáles eran los líderes que debían ser asesinados, que debían ser sometidos por la acción criminal de estos sujetos, nuevos sabotajes, además del que ya perpetraron contra el Sistema Eléctrico Nacional, sabotajes en el Metro de Caracas, voladuras de vagones del Metro de Caracas, voladuras y actos criminales y terroristas contra el teleférico de Maripérez hasta Galipán, operaciones de falsos positivos, fusiles de asalto de alto calibre, granadas, dinero en divisas y en bolívares en efectivo, y también una serie de teléfonos donde se ha obtenido muy importante evidencia. Gavilán, alias Gavilán Leopoldo López, el ministro de propaganda Freddy Guevara, el autoproclamado Juan Guaidó, el autonombrado Carlos Vecchio, el enlace con los terroristas Roberto Marrero, la señora Rosana de Cúcuta, que es reclutadora y logística en Cúcuta, el agricultor, que es el jefe de operaciones militares del grupo terrorista, y los intermediarios con el financiamiento, que son Juan Planchar, Sergio Vergara y además Guaidó, además ambicioso como es, que le gusta muchísimo el dinero, ordenó a Superlano, Freddy Superlano, que se conformara el jefe del rescate de los activos. ¡Gracias!